Yo pretendía hacer ese video. ¿Qué le dijiste a Carolina? ¿A qué defiendes tanto a esa prostituta, eh? ¡Damián! ¡Por Dios, no! ¡Levántate! ¡Damián, razona! ¡Dime! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Damián, razona, por Dios! No te vuelvas a meter en mi vida. Y no te vuelvas a meter en la vida de Carolina. ¡Me estás echando a perder tu vida por una cualquiera! ¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! ¿Qué aprenden días con este video, eh? ¿Esto es chonarme? Este... eh... Damián, por favor. ¿Estás escuchando? ¿No vas a escuchar? ¿No vas a escuchar? Cierras como si a través de las ventanas. Quiero que sepas que esa misma cámara... Luis, vente. No sabes si pedir ayuda, porque... ¡Vente! 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 ¿Vente! ¿Vente a ver a que él llegue a esa posición? Sí, pues es un ajuste de cuentas, ¿no? Es la reacción justificada de un hombre enloquecido por todas las aberraciones que le puede producir su primo, ¿no? Evidentemente, la figura de Arat ha venido a descontrolar a Gabriel, y pues es eso, un ajuste de cuentas donde el personaje de Damián, interpretado por Gabriel Soto, precisa de desahogar toda esa ira y rabia que siente contra el primo, que se está tomando libertades que no le corresponden. Bueno, la verdad es que agradezco que Arat haya tenido la paciencia de aguantar todo mi cuerpo encima de él. Y su brazo. Y mi brazo. Pero bueno, fue una secuencia complicada, una secuencia importante para los dos personajes. Y bueno, Eric Morales, nuestro director que se apasiona y se deja llevar también con la emoción y el calor del momento, marcó una escena un poco compleja, pero la verdad es que salió muy bien y bueno, gracias Arat. No, gracias a ti, por tu profesionalismo. La carotina. No, la verdad es que son escenas complicadas. Normalmente me toca dar y ahora me tocó recibir. No, sí, de verdad. Y es complicado, la verdad, son escenas muy delicadas porque cualquier detalle, por muy estúpido que sea, puede lastimarte. Y me sentí muy bien protegido porque Gabriel sabe hacer muy bien las cosas. Gracias, amigo. Gracias. Y esperemos que disfruten estas escenas. La repetimos varias veces, así que le echamos muchas ganas y esperemos que a la gente le guste, que finalmente, pues para eso trabajamos, para el público. Gracias, Gabriel. Gracias, Arat. Muy amable. Gracias. Sigan nuestra telenovela. Un, dos, tres... Ok. De nada, mamá, y rápidamente como perrito faldero a ver cómo le haces para venir al lado de la tía. ¿Qué está pasando aquí? No, 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 espérate. Espérate, la vea. ¿Cómo funcionan estos? ¿Todo bien? Algo de sangre, nada más. Dame. Exacto, exacto. No. Después de madero a Chávez. ¿No le tienes miedo a los rusos? Cuando yo me fui, el miedo ya se ve repartido. Ya entra la mamá. Quería que no te quedes sin móvil, que vayas y vencas que le estés bien. Lo que necesito es darte un poquito más cambiado, ¿verdad? No, Juan. Me fuiste al cuello, yo te agarraba porque ya no podía decir mi texto, carajo. Fue muy burro. No, yo lo hice así. Como un pelerillo. Mi tía está feliz, decía la burrola está feliz. Vamos a la segunda primavera. Yo andaba yo, yo andaba yo viendo el caco. La luz, la luz. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no.